Bien, entonces tenemos dos libros dentro de esta carpeta, tenemos el libro 0103 comisiones, es uno de los libros que ya trabajamos la semana pasada y tenemos el libro 0104 mercadería. Como en este de aquí ya vimos algunas cosas la semana pasada, pues vamos a trabajar directamente sobre este libro que se llama mercadería abramos este libro en el programa y esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que deberían ver ustedes, esto es lo que contiene el libro y si tienen una barra de color amarillo acá en la parte de arriba que les pide que habiliten, es solamente una advertencia del programa por el archivo tener un enlace o un documento externo, denle clic en habilitar o editar o habilitar contenido o editar cualquiera de los mensajes que les aparezcan en esta parte de aquí arriba para que puedan hacer los cambios respectivos en el documento. Solo es un bloqueo de Excel para que tengan presente que hay un enlace aquí dentro de este archivo. Y bien, lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos configurar el libro para que este libro esté listo para su distribución. Entonces hay varias cosas que nosotros, bueno, nos podemos topar con algunos problemitas de vez en cuando y tiene que ver al momento de imprimir el libro o alistarlo para que el libro vaya a estar impreso, se vaya a imprimir correctamente. En este caso, yo veo que tengo bastante información y son prácticamente 205 filas de información. Y si ahorita trato de imprimir este documento, me voy a topar con algunos problemitas. Bueno, vamos a tener algunos problemas y ya vamos a ver cuáles son esos inconvenientes. Por lo pronto, fijémonos cómo podemos editar el documento para que se haga más fácil trabajar dentro de este documento. Y hay varias cosas que vamos a hacer. Primero, vamos a ver el asunto de la impresión. Cómo podemos alistar este documento para imprimir. Cómo podemos hacer que se haga más fácil trabajar directamente en la pantalla con los datos de este documento. Y cómo podemos hacer que la presentación de la información sea correcta. Ok. Un acceso directo que nos va a servir bastante al momento de preparar el documento para distribución es CTRL-P. Si ustedes presionan CTRL-P en el teclado, lo que van a hacer es irse a las opciones de impresión. Prácticamente van a ver la vista previa de impresión. Y aquí vamos a empezar. Deberíamos ver en la parte de acá abajo, si se ubican, tengo cuántas hojas que van a resultar de este documento impreso. Tengo 10 hojas. Ok. Si revisan, en la parte de acá abajo veo que tengo 10 hojas. Y aparte de eso, yo puedo utilizar estas flechitas de navegación para intercambiarme entre las distintas hojas que tiene el documento. Y pues efectivamente me puedo dar cuenta que este documento no está listo para ser impreso. Ya. En resumen. No está listo para ser impreso. Veo que algunas columnas salen de... se riegan de la hoja. Se van a otras hojas. Aparte de eso, en la parte de acá arriba veo alguna información extraña. Lo mismo en la parte de acá abajo. Que si yo regreso con la flechita a la vista normal del documento, le doy un clic. No estoy viendo aquí. Sí. Pero sin embargo, en la vista de impresión por acá arriba tenía información. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es nuevamente presionar control P si salimos de esta pantalla y fijarnos en la configuración de impresión. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Para que sea un poquito más entendible. Ahorita, yo me doy cuenta que la última opción dice sin escalado. Es una opción... Este... Es una opción que viene por defecto del programa y que hace que el documento se imprima sin ningún cambio aparente en la forma en la que se previsualiza el documento. Ok. Bien. Entonces, las opciones de escalado. Ahorita está sin escalado. Me doy cuenta y fijémonos siempre en la parte de acá abajo. Tengo 10 hojas que si yo mandase imprimir el documento, se van a imprimir 10 hojas y no es la distribución correcta de la información. Veamos cuántas opciones vemos aquí. Voy a dar un clic. La segunda opción dice ajustar hoja en una página. Si yo escojo esta opción, toda la información, por así decirlo, se plancha dentro de una hoja. Y ahora, ¿cuántas hojas se van a imprimir? Solamente una. Ok. Porque toda la información se modificó para que quepa, por así decirlo, dentro de esta hoja. No es la opción correcta o la más recomendada para este tipo de documento, porque obviamente la persona que intente analizar esta información, pues no va a entender nada, no va a leer nada. Entonces, no es la opción que podemos utilizar. Luego, vamos a escoger la opción que dice ajustar todas las columnas en una página. Veamos qué sucede. Y fijémonos siempre en la cuenta acá abajo, en la cantidad de hojas que se van a imprimir ahora. O sea, ajustar todas las columnas en una página redujo de 10 hojas a solamente 3 la cantidad de hojas que se iban a imprimir. ¿Qué pasó con la información? Pues todas las columnas, todo el ancho del documento se comprimió para que se muestre en una sola hoja. Y la información hacia abajo, es decir, la longitud vertical del documento, se corrió hacia 3 hojas, como podemos darnos cuenta. Yo creo que esta sería, tal vez, en el último de los casos, una de las opciones para este tipo de documento bastante extenso, pues una de las opciones recomendadas que podríamos utilizar. Pero aún así no me satisface todavía el hecho de que la información se muestre muy extensa. Aparte de eso, aún así yo tenga 3 hojas. Imagínense que este documento lo vamos a imprimir. Que esté impreso, mejor dicho. ¿Qué pasa si la persona que ve esto, si nosotros estamos revisando las hojas impresas? ¿Qué pasa si nosotros vemos la hoja número 3? Y tal vez yo por aquí veo algún dato en esta parte, en esta columna. ¿Cómo puedo darme cuenta a qué categoría pertenece este dato, en esta tercera columna? ¿Qué categoría será? ¿Qué debería ser si tengo las hojas impresas en la mano? Debería regresar a la hoja número 1, ver que esta categoría, si no me equivoco, ahí no alcanzo a ver, creo que es correo electrónico. Y regresar a la hoja 3, pues, y saber que en ese dato, en esa tercera columna, el dato es referente al correo electrónico. ¿Ok? Es complicado, entonces. No puedo analizar bien la información en esta configuración. Veamos qué podemos seguir haciendo para mejorarlo. Luego tengo en esta misma opción de escalado, ajustar todas las filas en una página, que es muy similar a la segunda opción que era ajustar hojas en una página, ajustar la hoja en una página, que va a planchar prácticamente todo el documento, pues, y solamente va a ocuparse de imprimirse en una hoja. No es lo más idóneo, entonces, pues, no es lo que puedo usar. Voy a dejar esta opción en ajustar todas las columnas en una página y tal vez me tope con alguna opción más arriba que me permita mejorar mucho más este resultado. ¿Ok? Entonces, cambio aquí en la configuración de impresión, la opción de ajustar todas las columnas en una página y veamos lo siguiente. Luego en la parte de acá arriba tengo la opción de márgenes. Si ustedes dan clic aquí, el programa cuenta con cuatro márgenes ya predeterminados que ustedes pueden utilizar si desean o que también pueden personalizar dependiendo de las necesidades. ¿Qué hacen los márgenes? Simplemente controlar el espacio en la parte de arriba y de los lados del documento. En la hoja impresa. ¿Ok? Que controlan el espacio entre el borde de la hoja y dónde empieza, dónde comienza nuestra información. Nada más. Tengo estos márgenes. La última configuración, en caso de que haya en algún momento modificado estas opciones, tengo el margen de normal, el margen de ancho, el margen de estrecho y si yo diera clic en márgenes personalizados, pues yo pudiera insertar medidas dependiendo de mis necesidades, tanto para los márgenes superior, izquierdo, inferior, derecho y para dos partes importantes del documento, el encabezado y el pie de página. El encabezado y pie de página son áreas del documento donde, perdón, yo pongo información importante referente a la fecha, al día de creación del documento, al logo de mi empresa, a la dirección o información importante que yo quiera que se muestre en esta parte de acá arriba. Esta es parte del encabezado que ya lo vamos a ver con más detalle a continuación. Y esta parte de acá abajo es el pie de página. Ok. Ustedes pudieran, digamos que necesitan insertar el logo y tal vez el margen en el encabezado es muy pequeño, pues ustedes aquí pudieran incrementar ese espacio, ese borde, para darles más espacio en la parte de arriba del documento y que puedan insertar algún logo o alguna información importante. Pero ya vamos a ver más de eso a continuación. Voy a dar clic en cancelar. Las opciones de márgenes ahorita no vamos a modificar. Las voy a dejar en la opción que viene por defecto y luego vamos a ver la configuración de tamaño de página. Pues creo que en esto no hay tanto que profundizar. Simplemente es el tamaño del papel. La mayoría de nosotros en casa trabajamos con papel A4, así que creo que ese es el tamaño de página que siempre vamos a escoger. Luego tengo esta opción y esta opción es importantísima. Es la orientación del documento. Ahorita yo tengo una orientación vertical, pero tengo tres hojas de información que aunque va a ser económico, no voy a gastar tinta ni hojas imprimiendo, no es la mejor distribución para este tipo de documento con información bastante extensa. Yo creo que la mejor configuración debería ser la orientación horizontal. en ese caso la información, la cantidad de hojas va a aumentar. Ahora vamos a tener siete hojas para impresión, pero la lectura de este documento al momento de imprimir va a ser mucho mejor, va a ser más legible y la persona pues no va a tener que estar acercándose para ver los datos y yo puedo utilizar las flechitas de navegación y puedo darme cuenta que la información se está distribuyendo de mucho mejor manera. Entonces, ahí nosotros tenemos que decidir la configuración de impresión que se ajuste al tipo de documento que tenemos. Yo creo que para este tipo de documento bastante extenso, pues esta configuración va a servir bastante, va a ser de mucha ayuda. El único problema pues va a ser que si ustedes pasan de la hoja 2 a la hoja 7, no tienen el encabezado de cada una de las columnas, entonces no van a saber a qué columna pertenece cada uno de los datos que tenemos. Esa es una pequeña desventaja que ya vamos a solucionar y sigamos viendo las opciones de configuración. ¿Ok? Esta opción de intercaladas es simplemente cómo vamos a hacer que el documento se organice al momento de ser impreso. Ahorita está en la opción, por ejemplo, está en la opción 1, 2, 3, que quiere decir que primero se va a imprimir la primera hoja, luego la segunda hoja, luego la tercera hoja, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta llegar a la séptima. Eso es en el caso que mandemos a imprimir una sola copia del documento. Si mandamos dos copias, primero se van a imprimir la hoja de la 1 a la 7 y luego la segunda copia se van a imprimir la hoja de la 1 a la 7. Es decir, las hojas van a estar organizadas. Cada 7 hojas pues van a estar organizadas. Y sin intercalar, quiere decir que primero se van a imprimir todas las hojas número 1 de las copias. Digamos que mandamos imprimir 4 copias de este documento. Voy a tener 4 hojas número 1 impresas, luego 4 hojas número 2, luego 4 hojas número 3, luego 4 hojas número 4. Y eso ya sería un poquito tedioso, pues me va a tocar a mano a mí tener que organizar las hojas. Voy a tener que escoger de mis 4 copias, pues la hoja 1, luego buscar la hoja 2 y tratar de organizar. Entonces, por eso es que por defecto esta opción de intercaladas es la más adecuada para imprimir, para que el documento al momento de imprimirse, pues salga de una vez ordenada o organizada las hojas. ¿Ok? En la parte de acá arriba tengo la opción de seleccionar qué parte del documento vamos a imprimir. Este documento tiene dos hojas de cálculo y les muestro un momentito. Tiene la hoja de cálculo mercadería y tiene la hoja de cálculo clientes que está vacía, que no tiene información. Pero digamos que la hoja de cálculo tuviera información y yo aquí tengo esta opción seleccionada por defecto que dice imprimir hojas activas quiere decir que solamente la hoja de cálculo mercadería se va a imprimir. La hoja de cálculo clientes va a ser ignorada de mi impresión. ¿Por qué? Porque esta opción imprimir hojas activas, hojas de cálculo activas. Es decir, si yo estoy trabajando en la hoja de mercadería solamente los datos en esa hoja de cálculo se van a imprimir. Si tienen siete, ocho o dos o tres hojas de cálculo y quieren imprimir todo el libro de corrido pues debemos cambiar la opción aquí para escoger imprimir todo el libro. En ese caso tanto la hoja de cálculo mercadería como la información que hubiere en la hoja de cálculo clientes se van a imprimir. ¿Ok? Obviamente pues va a empezar desde la hoja desde los datos que tengo en la hoja que está del lado izquierdo y va a continuar hasta las demás hojas de cálculo hasta llegar al final. Eso en el caso de que tengamos distintas hojas de cálculo llenas de información. Como no es nuestro caso yo creo que la opción de imprimir hojas activas está correcta y lo último que nos tocaría ver de esta ventana pues es la opción de escoger la impresora con la que vamos a imprimir y cuántas copias se van a imprimir del documento. ¿Ok? Pasamos de tener 10 hojas con la información completamente regada a tener 7 hojas con la información mucho más organizada y mucho más presentada pero todavía no lo hemos mejorado al 100% este documento principalmente por el detalle que les digo que en la hoja 2 hasta la hoja 7 pues en la parte de arriba no tengo los encabezados y eso es un error que deberíamos corregir. ¿Ok? Ahora veamos cómo lo podemos corregir voy a dejar estas configuraciones de esta manera y voy a dar clic aquí en la flechita que apunta hacia la izquierda para regresar a la vista de edición del documento y tengo el documento que aparentemente no ha cambiado nada porque recuerden que estamos en la vista normal del documento en la vista de trabajo entonces aparentemente no ha cambiado nada pero yo puedo fijarme en varias cosas si nos vamos un momentito en la parte de acá arriba nos ubicamos en la ficha diseño de página algunas de las opciones que configuramos en la vista de impresión las vamos a encontrar aquí por ejemplo tenemos los márgenes tenemos la orientación tenemos el tamaño que son opciones que vimos en esa ventana de configuración de impresión ahora algo que yo me puedo dar cuenta o que nos dimos cuenta al momento de configurar nuestra hoja de cálculo era que esta primera fila no se repite en las distintas hojas al momento de imprimir este documento para ello vamos a hacer lo siguiente voy a dar clic sobre esta opción en el grupo configurar página y voy a seleccionar esta opción que dice imprimir títulos escojamos esta opción imprimir títulos se va a abrir esta ventanita en esta ventana yo puedo configurar algunas de las cosas que ya me permite hacer la vista previa de impresión pero les muestro tengo página márgenes encabezado y pie de página y esta es la opción a la que venimos automáticamente cuando damos clic en imprimir títulos el nombre se explica por sí solo que es lo que hace imprimir títulos pues me permite seleccionar un área de impresión y definir que filas o que columnas se deben repetir en todas las hojas que se vayan a imprimir en base a este documento ¿cuántas hojas se iban a imprimir en base a este documento? 7 pero solamente en la primera hoja se veía el encabezado la fila de color celeste nosotros podemos decir al programa quiero que la fila de color celeste que es la fila 5 se repite en todas las hojas que se vayan a imprimir en este documento ¿cómo lo hacemos? doy clic aquí donde dice repetir filas en extremo superior me aseguro que ahí esté parpadeando el cursor del mouse y luego doy clic sobre el número 5 la fila 5 ok doy clic sobre el número 5 la fila 5 automáticamente Excel escribe este dato que es una especie de código pero es solamente como Excel se refiere a una fila completa y aparentemente nada sucede por aquí se marcó esta fila pero nada sucede veamos cuál es el cambio aquí abajito en esta misma ventana tengo este botón de vista preliminar le voy a dar un clic a ese botón y veamos qué sucede la primera hoja está completamente igual veamos la segunda hoja que tiene de diferente tienen los encabezados en la parte de arriba veamos la tercera hoja tiene el encabezado y así desplacémonos hasta la última hoja de cálculo entonces cuando ustedes impriman este documento la persona que vaya hasta la hoja número 7 ya no va a tener que regresar hasta la hoja número 1 para saber a qué dato pertenece algún valor en alguna celda en qué columna está ubicado porque hemos definido al programa para que muestre siempre esa fila en todas las hojas de cálculo ok todas las hojas que se vayan a imprimir perdón no todas las hojas de cálculo porque solamente tenemos una hoja de cálculo en todas las páginas que se vayan a imprimir ok bien entonces hasta aquí tienen alguna pregunta alguna duda algo que no haya quedado claro no sientan vergüenza en preguntar aprovechemos el espacio para poder despejar cualquier duda cualquier inquietud que pueda quedar ok entonces este otra otra desventaja que yo me puedo dar cuenta es al momento de hacer una impresión rápida que puedo utilizar para que el programa este pueda definir algún área en particular que yo quiera imprimir es decir no quiero imprimir todo el documento es demasiado extenso me interesa tal vez las primeras las primeras qué sé yo las primeras o la fila 5 desde la fila 5 hasta la fila 10 esos son los datos que a mí me interesan que se impriman rápidamente en el documento en una hoja tal vez necesito esa información tenerla en una hoja de empresa no necesito todo el documento pero sí estos datos en particular esa es otra opción que me olvidé mencionarles que si están las celdas seleccionadas y yo presiono control P para ir a la vista preliminar de impresión aquí donde está la opción para configurar las hojas que se van a imprimir o si se va a imprimir el libro también tengo esta opción que dice imprimir selección y esta opción va a definir únicamente lo que yo tenga seleccionado al momento de imprimirse ya entonces digamos que yo tengo esta opción activa y ya no quiero imprimir las 5 primeras filas sino la primera columna tal vez la primera y la segunda columna solo estos datos o tal vez un poquito más si me voy presiono control P fíjense que ahora solamente esta selección se va a imprimir tenga cuidado si deja activa esta opción aquí donde dice imprimir selección porque si nos ponemos a trabajar en el documento y yo llego a seleccionar una sola celda ¿qué va a pasar? solamente esa celda va a imprimirse ¿ok? entonces yo le voy a dejar aquí donde dice imprimir hojas activas de nuevo y voy a regresar al documento otra desventaja que tiene el documento todavía no está listo para ser distribuido ya hemos configurado la mayoría de opciones dentro de la configuración de impresión pero ahora nos hace falta al momento de trabajar el usuario que va a ver este libro que se le haga un poquito más fácil trabajarlo veamos como lo podemos hacer voy a presionar control flecha hacia abajo para ir hasta la última fila la fila 205 y nosotros se nos ha pedido que insertemos la información de una nueva persona a nuestro rol a nuestra empresa y somos los encargados pues de editar este documento y en la fila 206 tengo que insertar los datos de una nueva persona pero yo sé que aquí tal vez puede ir el nombre o puede ir el apellido o acá también puede ir el apellido no sé a ciencia cierta que datos sean de esta columna porque no estoy viendo los encabezados ya vimos que esto era correo ya vi que esto era teléfono pero esto de aquí tal vez parece como una dirección no sé ¿qué desventaja hay? que la persona que está editando este documento no saben si a qué columna pertenece cada uno de los datos ¿cómo podemos cambiar esa configuración? de la siguiente manera voy a presionar control flecha hacia arriba para regresar a la primera fila con datos que es la fila 5 y yo quiero que de alguna manera las personas que vayan a editar este documento cuando se desplacen hacia abajo siempre puedan visualizar la fila las primeras 5 filas 1, 2, 3, 4 y 5 ¿por qué las primeras 5? porque aquí tengo la información pertinente de cada columna entonces cuando yo me desplazo hacia abajo fíjense esas filas se pierden yo puedo de alguna manera congelarlas o dejarlas fijas en la pantalla voy a seleccionar la celda A6 siempre tengo que seleccionar una celda que esté después de la fila que quiera congelar o una celda que esté después de la columna que quiera congelar en este caso yo quiero congelar las filas de la 1 a la 5 y lo puedo hacer si nos vamos un momento a la ficha vista y damos clic en este botón que dice inmovilizar tratando de ubicar ese botón está en la ficha vista inmovilizar y tengo la opción aquí inmovilizar paneles doy un clic ahí aparentemente nada sucede pero ahora desplácense hacia abajo que pasa con las primeras cinco filas se quedan siempre fijas en la pantalla ahora yo puedo ir hasta la fila de 206 y saber sin ningún problema que aquí tengo el nombre entonces puedo escribir el nombre acá es el apellido acá es el correo electrónico etcétera 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 ok eso me permite hacer la opción de inmovilizar paneles siempre va a dejar en los paneles las filas congeladas o las columnas congeladas que ustedes hayan definido en este caso yo no tuve que seleccionar la fila de la 1 a la 5 seleccioné la 6 porque el programa va a congelar lo que está por encima de la celda que yo tenga seleccionada es decir de la 1 a la 5 digamos que quiero que se yo que la fila de la 1 a la 5 queden inmóviles pero que también las primeras dos columnas nombre y apellido también queden inmóviles ok como lo puedo hacer primero me voy a ir al botón de inmovilizar y voy a desactivar esa inmovilización que hice un inicio dando clic aquí en la opción que dice movilizar paneles ahora si todo vuelve a estar como antes todo sigue normal y ahora pues yo quiero que se queden inmóviles las filas de la 1 a la 5 y la columna A y B entonces si estoy hablando de las filas de la 1 a la 5 recuerden una celda después sería cualquier celda en la fila 6 pero como quiero que queden congeladas las columnas A y B sería cualquier celda de la fila 6 pero después de la columna B es decir en la columna C ahora si yo inmovilizo los paneles aparentemente nada sucede pero me desplazo hacia abajo las filas de la 1 a la 5 quedan inmóviles y si me desplazo hacia la derecha las columnas A y B quedan inmóviles entonces siempre voy a tener esos datos a la mano cuando me desplace hacia la derecha y vaya o tenga que buscar algún dato tal vez en la columna F, G, H o alguna columna más alejada siempre voy a tener ahí los nombres disponibles para visualizarlos en cualquier momento dentro de este panel inmovilizar si en cualquier momento quieren regresar a la vista normal del documento solamente tienen que dar clic a movilizar paneles o escoger cualquiera de estas opciones que vienen configuradas por defecto inmovilizar fila superior siempre va a mantener la primera fila inmóvil la fila número 1 es inmovilizar la primera columna siempre la columna del lado izquierdo va a estar inmóvil ok eso con las opciones de vista inmovilizar preguntas hasta aquí mister puede rapidito otra vez hacerlo de las 5 columnas las 5 filas y las 2 primeras columnas les dije que primero bueno la primera orden era de que de la fila de la 1 a la 5 queden inmóviles entonces selecciono cualquier celda en la fila 6 cualquiera pero si te digo que la columna A y la columna B también queden inmóviles tengo que seleccionar una columna después es decir la columna C cualquier celda que esté después de la fila 5 y después de la columna B porque todo lo que va a estar hacia el lado izquierdo y hacia arriba es lo que va a quedar inmóvil ahora si me voy a vista escojo inmovilizar y luego escojo inmovilizar paneles me desplazo hacia abajo efectivamente la fila de la 1 a la 5 quedó inmóvil y me desplazo hacia la derecha y efectivamente las columnas A y B quedaron inmóviles ok ok bien otra cosa que podemos configurar en esta vista y que debemos tener en cuenta al momento de preparar este documento para distribución son las opciones de vista las opciones de vista me permiten intercambiar entre tres vistas que tiene Excel por defecto tengo la vista normal que es la que nosotros estamos trabajando esta vista de aquí es una vista solamente de visualización dentro del monitor por así decirlo y es la que estamos acostumbrados a ver siempre que abrimos o trabajamos con el programa la otra vista que va a estar aquí en la ficha de vista estamos trabajando con estas tres opciones del lado izquierdo yo me puedo dar cuenta que la opción normal está seleccionada y esta misma opción está seleccionada en la parte de acá abajo fíjense si tratan de buscar acá abajo al lado izquierdo del zoom de la opción de zoom yo tengo la opción de vista normal diseño de página y vista previa de salto de página son tres iconos en la parte de acá arriba tengo los tres mismos iconos entonces ustedes pueden acceder de cualquiera de esos lugares a las distintas vistas que tiene el documento ahora si yo me cambio a la segunda vista a la vista a ver salto de página vamos a ver el documento de una manera extraña y esto es simplemente como el programa va a mostrar los datos y donde van a aparecer los saltos de página al momento que se imprima este documento un salto de página es cuando un dato queda en una hoja y pasa hacia la siguiente cuántas hojas podemos ver Excel como una marca de agua me va a mostrar la cantidad de páginas que este documento tiene si es que lo llegásemos a imprimir y fíjense tenemos las siete hojas que vimos hace un momento esta es la vista para ver los saltos de página es decir hasta donde llega una hoja y de donde hasta donde comienza o termina otra hoja ya ustedes pueden modificar los saltos de página en cualquier momento digamos si quieren que más información entre en una hoja o más información salga de una hoja ustedes pueden manipular tanto este borde azul que ustedes ven aquí como el borde inferior que tiene una línea discontinua que son los saltos de página por ejemplo si no quiero que mi documento aparezca en la columna E que es la última columna pues la voy a sacar voy a desactivar aquí dando clic sostenido y arrastrando y la columna E queda por fuera si yo presiono control P como si fuese imprimir este documento me puedo dar cuenta que mi documento ahora llega solamente hasta la columna teléfono la columna dirección desapareció porque con los saltos de página he dejado esa columna por fuera de mi documento el programa la va a ignorar al momento de imprimir yo igual la voy a seguir viendo si me cambio la vista normal igual voy a seguir viendo esa columna dirección porque la vista normal no trabaja con la previsualización de impresión pero si yo me cambio a ver saltos de página pues me voy a dar cuenta que ahí hace falta una columna y controlando el salto de página yo puedo modificar que áreas o que porciones del documento tienen que imprimirse o cuánta información se va a imprimir pues en las hojas en cada una de las páginas esa es la segunda vista la vista ver saltos de página la tercera vista la vista diseño de página en cambio nos permite hacer un poquito más de cosas dentro del documento que va a ser que va a ser esta vista primero me va a mostrar el documento como se vería si yo lo tuviese en la mano si yo tuviese las hojas en la mano se dieron cuenta que aquí ver salto de página pues hace un poquito difícil de analizar el documento aunque me muestre la cantidad de páginas si yo me cambio de diseño de página pues me voy a dar cuenta que efectivamente tengo siete páginas y este puedo ver o imaginarme cómo van a lucir las hojas porque el documento me está mostrando la información encima de una hoja del tamaño que yo he escogido y con la configuración que yo he escogido entonces esto es prácticamente la previsualización precisa de lo que va a aparecer en la hoja impresa es lo que yo veo aquí es lo que voy a tener en la hoja impresa si yo me voy a la página 7 voy a darme cuenta de que la página 7 llega hasta la fila 206 de información me quedo un espacio en blanco grande y al final veo el pie de página entonces quiere decir que yo en la hoja impresa la hoja número 7 voy a ver exactamente lo que estamos viendo aquí ok para eso sirve esta vista para yo darme cuenta cómo va a lucir mi documento una vez que lo imprime y si tengo que corregir algo o algo que no se esté mostrando o mostrar alguna cuestión pues lo puedo hacer desde esta página cuál es una ventaja que tiene esta vista que me permite ver el encabezado y el pie de página que son dos áreas que no las van a poder ver en ninguna de las otras dos vistas en la vista salto de página o en la vista normal no se muestra el encabezado y el pie de página y esta es una área importante que va a contener información referente al documento a la fecha de modificación incluso yo puedo insertar el número de página la hora la hora actual la hora en la que fue editado el documento en la que se lo creó etcétera lo mismo puedo hacer con el pie de página Excel tiene tres posiciones por defecto tanto para el encabezado como para el pie de página son la posición izquierda centro y derecha ok y ustedes pueden poner cualquier tipo de información en esas tres posiciones siempre y cuando el espacio les permita que va a controlar el espacio en el encabezado y en el pie de página los márgenes que vimos hace un momento los márgenes personalizados donde yo podía poner una medida para el encabezado y pie de página pues ahí yo puedo hacer más espacio para estas áreas para que pueda caber más o menos información aparte de eso estas áreas van a mostrar un nuevo menú que no lo van a ver a menos que den un clic sobre cualquiera de estas áreas si ustedes dan clic sobre cualquier área del encabezado o cualquier área del pie de página en la parte de acá arriba van a ver este nuevo menú que dice herramientas para encabezado y pie de página y dentro tengo la ficha diseño que tiene algunas opciones para trabajar con el encabezado y el pie de página es decir yo aquí por ejemplo tengo que tener cuidado porque cuando dé clic sobre alguna celda que no pertenezca al encabezado y pie de página esa opción va a desaparecer se va a ocultar automáticamente no la voy a poder ver a menos que dé clic sobre alguna de las posiciones del encabezado o del pie de página entonces yo quiero aquí por ejemplo en el encabezado izquierdo quiero escribir alguna palabra voy a escribir aquí la palabra borrador para decirle a la persona que este es un borrador que no es la versión final del documento yo puedo insertar cualquier cosa que se me ocurra o también en la ficha diseño puedo utilizar estos botones de predeterminados que tiene el programa con información específica referente a mi documento fíjense yo puedo insertar el número de página el número de páginas la fecha actual la hora actual la ruta de acceso al archivo el nombre del archivo el nombre de la hoja o alguna imagen en particular si quiero insertar tal vez algún logo o alguna foto pues lo puedo hacer desde este botón todas estas opciones van a escribir una especie de código por ejemplo aquí en la posición central voy a borrar todo esto de aquí y digamos que quiero poner la fecha actual o si puede ser la fecha actual doy un clic aquí en este botón fecha actual se escribe hay un código que no lo entiendo es el ampersand y entre corchetes la palabra fecha pero cuando dé un clic en alguna celda vacía que no pertenezca al encabezado o al pie de página ese código se va a convertir en la fecha actual ok lo mismo va a suceder con cualquier otro botón que veo aquí en los elementos encabezados de pie de página si pongo el nombre de la hoja pues ahí voy a ver un código extraño que cuando dé un clic sobre cualquier celda vacía del programa ese código va a cambiar y va a mostrarme el nombre de la hoja ok entonces tanto para el encabezado como para el pie de página ustedes pueden usar los elementos que ya vienen predeterminados o creados por el programa o pueden insertar la información que ustedes deseen ok hasta aquí hay alguna pregunta alguna duda algo que quisieran que repita bien seguimos entonces recuerden que estamos revisando las tareas de estos objetivos bueno del objetivo 1.3 al 1.5 y ahora algo que me olvidaba mencionarles es que por si acaso en algún momento necesitan utilizar la opción de inmovilizar paneles para dejar inmovilizada alguna fila o alguna columna si ustedes se van a vista fíjense que este botón de inmovilizar se desactivó ya no lo puedo usar ¿por qué? porque este botón solamente lo puedo utilizar en la vista normal tengan eso presente si yo me cambio la vista versalto de página bueno ahí se queda ya como estoy en una vista más parecida a la vista normal si lo puedo utilizar o si estoy en la vista normal también lo puedo utilizar pero una vez que cambie o me cambia la vista diseño de página esta opción va a estar inmóvil y ya vamos a tener una pregunta en el desafío que vamos a realizar no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo el día de hoy sino la próxima clase va a haber una pregunta donde tengamos que inmovilizar los paneles pero justo inmediatamente antes de esa pregunta me pide el desafío que yo ponga un que cambie de vista entonces ahí voy a tener un pequeño problema voy a tener que regresar a la vista normal para inmovilizar del panel y que pueda cumplir la condición de la pregunta solamente para que lo tengan presente igual el día jueves les voy a explicar esto un poquito más en detalle antes de realizar nuestro primer desafío que no es nada más que ustedes hagan por su cuenta o resuelvan por su cuenta un documento que tiene preguntas a manera de tareas y que ustedes tienen que completar en un tiempo límite creo que nuestro primer desafío está configurado para que ustedes lo desarrollen en menos de 10 minutos que tiene algunas tareas pero si han ido practicando con los simuladores y tutores las distintas tareas que hemos visto hasta ahora pues no van a tener ningún inconveniente ok ahora sí voy a cambiarme a la vista normal de nuevo fíjense que en esta vista ya no veo el encabezado y pie de página ya vimos inmovilizar paneles y voy a trabajar con las propiedades del documento las propiedades del documento me van a permitir tener un poquito más de control sobre la configuración del documento en base a lo que queremos hacer que es alistar este documento para que esté disponible y sin problemas para distribuirse ¿dónde puedo ver las propiedades del documento? vamos un momento al menú de archivo demos clic en la palabra archivo y automáticamente el programa nos va a llevar a esta pestaña o esta ventana que se llama información aquí puedo ver opciones como proteger el libro en caso de que quiera restringir de alguna manera la edición inspeccionar el libro si quiero ver si tengo algún problemita con la información insertada en el libro puedo administrar el libro en base a las distintas versiones que se hayan guardado o generado en base a este documento o puedo incluso cambiar las opciones de vista del explorador para ver o configurar como este documento va a ser editable en una ventana en un navegador pero las opciones que a nosotros nos interesan son dos nos interesa ver las propiedades que están aquí del lado izquierdo y también me interesa ver acá las opciones de el comprobador si hay problemas el comprobador de problemas ¿por qué? primero ¿qué problema tendría si yo este documento bueno ya lo compartí con ustedes ¿qué información pueden ver aquí donde está los datos del autor? pueden ver ahí mi nombre entonces digamos que yo no quiero que mis datos se compartan junto con el archivo hay información sensible que se comparte junto con el documento sin que ustedes lo sepan si ustedes están trabajando con el documento en su computadora personal excel pone el nombre del usuario del dueño de la cuenta del sistema operativo y también pone el grupo de red o pone el el área de trabajo el grupo de trabajo de esa computadora entonces en ese caso ustedes pueden ver aquí mis datos digamos que este documento yo lo quiero compartir en internet pero no quiero que las personas sepan mis nombres o incluso mi correo electrónico que son parte de los datos que se guardan sin que yo sepa junto con el documento en este caso en este documento en particular tengo el nombre del autor esa es una de las propiedades que tengo que de alguna manera deshacerme antes de compartir este documento luego también tengo las propiedades en la parte de acá arriba donde puedo cambiar el título del documento puedo utilizar etiquetas en caso de que quiera distribuir este documento puedo asignarle una categoría puedo ver la fecha de modificación la última impresión o la fecha de creación hay algunos datos que no se ven y que nosotros podemos ingresarlos manualmente en caso de que no veamos la propiedad aquí específica de este documento que querramos editar hay un par de propiedades adicionales y damos clic aquí donde dice propiedades y escogemos este botoncito que dice propiedades avanzadas si damos clic aquí se va a abrir esta ventanita y aquí tengo en resumen tengo algunas categorías tengo el título asunto organización o empresa tengo palabras claves comentarios etcétera aquí yo puedo insertar información que no vea en esta área del documento ok por ejemplo títulos si desean pueden modificarlos si no solamente quería mostrarles para que sepan en caso de que necesitemos agregar algún comentario al documento para que la persona que esté editando tenga un marco de circunstancias de qué es lo que va a hacer cuando trabaje sobre este documento ok voy a dar clic en cancelar no voy a cambiar nada pero me doy cuenta que mi información se sigue ahí mostrando adicionalmente hay un par de datos adicionales que no quiero que se muestren y para ello vamos a usar la siguiente opción que tiene que ver con el comprobador de problemas ok hasta aquí alguna pregunta no ninguna ok no perfecto entonces está todo clarísimo ahora en el comprobador de problemas puedo hacer tres cosas importantes y de estas tres cosas voy a tener preguntas en el examen entonces presten más de la acostumbrada atención en esta partecita de aquí yo puedo inspeccionar el documento para ver si información personal o hay propiedades ocultas en el libro de las que yo no me acuerde al momento de guardarlo puedo comprobar accesibilidad y aquí es un poquito bueno puede que duden un poquito de qué es el comprobador de accesibilidad esto es simplemente el programa guarda información para que se sea leída por así decirlo por personas que no pueden ver ¿cómo es esto? como personas que no pueden ver ¿cómo van a leer? las personas que tienen problemas de dificultad para leer o que tienen algún impedimento visual y trabajan en computadoras tienen aplicaciones que leen el contenido de los archivos entonces el programa quiere que nosotros nos fijemos si nuestro documento está listo para que estas personas puedan no tener inconvenientes al momento de analizar este documento aunque una persona que tenga dificultades para leer qué va a hacer trabajando en un documento de Excel pero bueno el fabricante quiere que ustedes manejen esa tarea también y por último puedo comprobar compatibilidad y esto es súper útil porque más de una ocasión les va a suceder que ustedes quieran compartir este archivo que está hecho en una versión 2016 del programa con una persona que tenga una versión 2013 o 2010 ¿cómo saber si este documento va a ser 100% compatible con esa versión? si la persona que lo vaya a trabajar va a tener alguna dificultad al momento de abrirlo o de editarlo ¿cómo saber? pues para eso es esta opción empecemos con la primera que dice inspeccionar documento si damos clic aquí el programa me va a pedir que guarde los datos o los cambios que haya generado en este documento si nos topásemos con esta pregunta en el examen tenemos que dar clic así como yo tengo que trabajar con este mismo documento con sus otros compañeros el día sábado pues voy a dar clic en no porque no quiero no quiero modificar y se va a abrir el inspector del documento este inspector va a buscar todas estas categorías que ustedes ven aquí todas estas propiedades entonces tengo comentarios tengo propiedades del documento información personal tengo por acá tablas y gráficos dinámicos tengo documentos incrustados tengo macros en fin el documento el inspector de documento va a buscar por cualquier error o problema que se pueda presentar con estas categorías que vemos aquí cualquier dificultad lo único que tengo que hacer es dar clic en inspeccionar ok y cuando demos clic ahí el programa va a demorar un poquito buscando los errores ¿qué pasó? el error esperemos parece que mi tarjeta de vida está fallando y pues ahí podemos darnos cuenta que prácticamente todo el documento contiene no contiene errores excepto dos categorías tengo propiedades del documento información personal y aquí puedo encontrar una explicación se encontró la siguiente información del documento propiedades del documento autor fechas ruta de acceso absoluta al archivo y en la parte de acá abajo también tengo un error en el encabezado de pie de página que el programa me está mostrando que hay información en las áreas encabezadas de pie de página y que esto puede ser un error que yo no quiera cometer en caso de que quiera distribuir este documento hacia otras personas vamos a arreglar esta opción que dice propiedades del documento esta información personal la soluciono fácilmente dando clic en este botón que dice quitar todo cuando dé clic ahí ya se pierde ese error y si doy clic en cerrar y me fijo en este lado derecho donde yo veía mi nombre como autor ya no debe aparecer se borró ¿por qué? porque quité la información personal la he eliminado entonces ahora cuando yo guarde este documento la persona que lo abra pues no va a tener idea quién fue el autor cuando se modificó etcétera porque esa información ha sido eliminada eso es para tener presente en caso de que yo quiera este documento distribuirlo luego vamos a tener el comprobador de accesibilidad y en esta categoría o en esta opción vamos a buscar por contenido que nosotros hayamos ignorado y que no esté listo para las personas que tengan dificultades para leer veamos qué hace esta opción ¿qué va a comprobar? demos clic ahí y se va a abrir un panel del lado derecho el panel dice comprobador de accesibilidad y tengo al parecer un error aquí dice falta texto alternativo voy a seleccionarlo y en la parte de acá abajo me va a dar una información adicional dice seleccione y corrija cada uno de los problemas de la lista para que las personas con discapacidades puedan tener acceso al documento y el error que tengo está en una imagen si ustedes despliegan esta lista y dan clic sobre esta imagen que está en la hoja de cálculo mercadería aquí me va a decir el motivo del error el texto alternativo ayuda a los lectores a comprender la información presentada en las imágenes y otros objetos procedimiento de corrección para agregar texto alternativo a una imagen o un objeto seleccione el objeto vaya tamaño y propiedad este es alternativo etcétera ya que ya lo vamos a hacer pero el error es el siguiente si yo doy clic sobre la imagen automáticamente me va a seleccionar esta foto de aquí ¿cuál es el error? que esta imagen no tiene una descripción para que las personas que no pueden ver sepan a qué hace referencia esta imagen y esta imagen es el logo de mi empresa y yo quiero pues que el documento no esté con errores entonces tengo que de alguna manera arreglar este pequeño problemita que se me presenta en este panel ¿cómo me dice que lo arregle? que agregue el texto alternativo ¿cómo lo vamos a agregar? voy a seleccionar la imagen voy a darle clic derecho y voy a escoger la opción de tamaño y propiedades clic derecho encima de la imagen escojo tamaño y propiedades se va a abrir este panel que dice formato de imagen y en la parte de abajo vamos a tener la opción de texto alternativo podemos insertar un título y podemos insertar una descripción recuerden el error está aquí sigo teniendo el error activo fíjense lo que pasa cuando le agrego el título y la descripción entonces este va a ser logo y acá en la descripción voy a poner este es el logo de mi empresa ¿qué pasó con el error? desapareció ya no tengo errores y este libro está listo sin problemas de accesibilidad o sin errores de accesibilidad solo bastaba colocar el texto alternativo el texto alternativo no se va a ver encima o al lado de la imagen si yo cierro estos dos paneles el texto alternativo no aparece ahí no se muestra por ningún lado pero si ustedes vuelven al tamaño de propiedades pues ahí siempre van a ver el texto alternativo es una propiedad oculta de la imagen para que la persona que tiene dificultades de ver y utilice un lector estas personas utilizan programas que les van leyendo el contenido cuando el lector se tope con esta imagen le diga esta imagen es el logo y es el logo de mi empresa la descripción que hemos puesto algo que no es usado pero que en fin como está dentro de las opciones pues de los objetivos vamos a tener que que trabajar con con esta opción los problemas de accesibilidad ok luego voy a cerrar este panel dentro de la misma ficha archivo de la misma ventana tengo el último comprobador de problemas que es el comprobador de compatibilidad que es lo que hace el comprobador de compatibilidad va a revisar todas las características del documento y nos va a avisar si vamos a tener problemas dependiendo de con qué versión del programa vayamos a trabajar veamos voy a dar un clic aquí sobre el comprobador de accesibilidad se va a abrir esta ventana la ventana comprobador de compatibilidad y aquí veo un pequeño problemita dice pérdida menor de fidelidad algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado estos formatos se convertirán al formato más cercano posible donde se me va a presentar este problema si es que yo llegase a utilizar el programa en las versiones 97 a 2003 para editar este documento o si guardo este documento para estas estas versiones pues el programa lo que va a hacer es corregir ese error automáticamente por mí va a tratar de ver cómo hacer que las celdas no tengan este estilo y cuál es el error pues que esta fila tiene formato tiene color de color de relleno ese es el problema en las versiones 97 a 2003 esta característica no es permitida y ahí vamos a tener problemas cómo puedo verificar con otras versiones en particular si doy click aquí donde dice esta ventanita seleccionar versiones para mostrar ahí yo puedo escoger qué versiones puedo utilizar el comprobador de compatibilidad sobre qué versiones puedo hacer entonces en este caso pues son las versiones de 97 a 2003 en las que no voy a trabajar no voy a poder trabajar bien con este archivo qué debería hacer o borrar el formato y dejar el documento sin estilos o decirle a la persona que tiene esas versiones del programa que actualice a una versión más reciente del programa y que pueda para que pueda trabajar sin problemas sobre este documento yo puedo decirle al programa que compruebe cada vez que guarde este libro y si doy click en aceptar pues nada va a suceder porque esta ventanita es solamente para avisarme que en estas versiones vamos a tener problemas ok ahora sí hemos visto las opciones de propiedades del documento e inspección de documentos por si hay problemas hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda y las últimas tareas que tiene el objetivo son pequeñas son pequeñísimas ya cosas muy sencillas que estoy seguro que ustedes pueden hacer sin ningún problema pero que igual las vamos a revisar para el día jueves poder realizar el tutor y poder realizar el simulador y ver qué tal nos va con nuestro progreso en el curso ok por cierto les estaba diciendo que si ustedes este documento lo quisieran guardar para una versión antigua del programa lo pueden hacer si es que lo vuelven a guardar desde la opción archivo desde el menú archivo opción guardar como cuando dan click en el botón examinar ustedes pueden definir que hacia qué versión van a guardar o qué tipo de documento van a generar al momento de guardar este archivo en este caso tengo acá en la lista tengo este que puedo guardar como pdf puedo guardar como csv y aquí tengo opciones puedo guardar para un libro de excel 97 2003 y en fin tengo algunas opciones que me permite cambiar el tipo de documento que se va a generar cuando yo guarde este archivo solamente eso para que lo tengan presente en caso de que ustedes quieran guardar este documento para una versión antigua del programa ok eso es una tarea que vamos a tener en el simulador y por eso se las muestro lo que vimos de comprobar compatibilidad es solamente digamos que yo quiero compartir mi archivo de excel con otra persona y yo le indico que no puede o no le va a salir con las mismas características si él tiene digamos excel 97 a 2003 para eso me sirve esta herramienta exactamente para que usted sepa donde va a haber el problema con que versión del programa va a haber el problema incluso la opción de comprobador de compatibilidad le dice donde está el problema en este caso es los estilos que tienen las celdas y que hay que corregir entonces si usted quisiera que la persona que vaya a editar este documento pues no tenga ese problema lo que yo pudiera hacer es limpiar los estilos que eso lo puedo hacer bueno puedo quitarle el color de relleno a las celdas ponerle sin relleno o puedo usar este botoncito para borrar todos los formatos para que no tenga esa fila no tenga el estilo y se aplique o pueda trabajar sobre el documento yo puedo yo puedo corregir el problema para que la persona no tenga inconvenientes pero si digamos el documento es extenso y tiene muchas partes muchos problemas pues ahí lo más recomendable es decirle a la persona que trate de buscar una versión del programa que no dé problemas de compatibilidad con mi archivo que más es mucho más factible a tener que estar tratando de de alistar el documento porque ya pues no deberían usarse esas versiones del programa de Excel 97-2003 pues ya es muy antiguo no sé si eso contesta su duda Vanessa sí también tenía otra pregunta cuando nosotros cuando usted fue a la parte de inspeccionar documentos ¿no? le salía ahí un error o sea un error ¿no? en la parte de encabezados y pies de páginas y ese error ¿por qué? ¿por qué salía? o sea siempre va a salir siempre que usted tenga información en el encabezado y pie de página le sale ese error porque el encabezado y pie de página no se ve cuando yo estoy trabajando en el documento entonces digamos que yo en el encabezado y pie de página puse mi número de celular o la información de mi empresa si yo estoy trabajando en la vista normal no lo veo puede que me percate que no que tengo esa información ahí y que no la quiero compartir entonces por eso me muestra una advertencia de que hay información ahí pero en realidad no es un error es solamente para que yo sepa que ahí tengo información y que yo decida si es que la quiero o no la quiero compartir para eso es si como el encabezado y pie de página por ejemplo digamos que de mi empresa que es Explore California yo tengo el correo electrónico pero este documento lo voy a compartir en internet con muchísimas personas no quiero que las personas vean mi correo electrónico que está en el pie de página entonces el inspeccionador el inspector de las propiedades me va a avisar que ahí hay información entonces si yo no la veo es muy probable que se me pase por alto para eso sirve el inspector ese es el aviso no es un error en sí solamente una advertencia es como para es como las cosas que no se ven voy a compartir en mi archivo y y lo que voy a compartir yo ya veo para que usted se dé cuenta que hay información ahí que puede que no quiera compartir profesor dígame solamente para volver a visualizar esa información como podemos hacer que información disculpe esa que salía el nombre la información era en el menú de archivo inspección inspeccionar libro inspeccionar documento la primera opción ahí les va a pedir que guarden el documento pueden bueno en el examen tienen que poner sí cuando les salga esa tarea pero ahorita pues ustedes elijan si quieren guardar o no quieren guardar yo voy a poner que no y ahí nos salen todas las propiedades voy a dar clic aquí en inspeccionar y fíjense ya no tengo errores porque ya hace un momento quitamos la información personal pero si me desplazo hasta acá abajo aún sigo viendo encabezada de pie de página pero no es un error en sí es solamente un aviso que me dice que el encabezado de pie de página tiene información y que si yo la quiero compartir la dejo ahí hago caso omiso pero si no la quiero compartir doy clic aquí en quitar todo y toda esa información se va a borrar ya listo bien entonces este bien ahora cuando estamos trabajando con el programa les mencioné que queríamos ser eficientes al momento de hacer distintas tareas que tiene el programa y hay más de un comando más de una tarea que siempre vamos a ejecutar casi la mayoría de comandos que tiene el programa están organizados en la cinta de opciones son estos iconos que ustedes ven aquí y que cada comando pues va a tener una acción en particular sobre el documento el inconveniente es que por ejemplo si yo estoy en la ficha insertar y aquí pues puedo insertar tablas imágenes etcétera si yo quiero hacer el texto más grande o ponerle negrita al texto o quiero poner un color de relleno sobre la celda que debería hacer tendría que regresar hacia la ficha inicio buscar el botón que vaya a usar y pues seleccionarlo y utilizarlo que no es lo más eficiente que puede ser eficiente en ese caso que yo los comandos más utilizados del programa los íconos por así decirlo más utilizados del programa los fijen alguna parte del programa para siempre acceder a ellos sin importar en qué ficha yo esté o qué esté haciendo siempre tenerlos a la mano y para eso esta partecita de acá arriba nos va a servir bastantísimo en la parte de acá arriba traten de ubicarse en la esquina superior izquierda del programa y por defecto siempre esta esquina superior va a venir con tres íconos ahorita solamente el ícono de guardar está activo el de deshacer que es control Z el acceso directo y el de rehacer que es control Y ustedes pueden deshacer algo con control Z y pueden volverlo a rehacer en caso de que se hayan dado cuenta que quieren mantener ese paso con control Y o pueden utilizar estas flechitas que yo tengo de este lado pero bueno esta barra de aquí se la conoce como la barra de herramientas de acceso rápido y aquí ustedes pueden ir almacenando comandos que los ejecuten vez tras vez en el programa les decía por ejemplo yo quiero utilizar el color de relleno de una celda y modificarlo sin importar en que ficha me encuentro no quiero tener que regresar a la ficha de inicio y buscar este botoncito para cambiar el color de relleno de una celda que es lo que puedo hacer le voy a dar clic derecho encima de ese ícono y vamos a escoger esta opción que dice agregar a la barra de herramientas de acceso rápido que va a ser eso de ahí pues el programa va a añadir ese ícono a esta barra y sin importar en que ficha yo me encuentre siempre voy a tener a la mano este ícono para que lo ejecute siempre va a estar ahí guardado cualquier ícono al que ustedes le puedan dar clic derecho sobre el ícono les va a permitir ser agregado a la barra de herramientas de acceso rápido cualquier ícono que ustedes vean aquí y que le puedan dar clic derecho va a prestarles o va a presentarles la opción agregar a la barra de herramientas de acceso rápido entonces que es lo que hacen las personas que siempre trabajan con Excel todos los días pues personalizan el programa para que en la barra de herramientas de acceso rápido se muestren los comandos que ellos más utilizan que es lo recomendado porque de esa manera vamos a ahorrar tiempo en que ahorro tiempo yo puedo estar en la ficha datos y ya no tengo que regresar a la ficha inicio para utilizar el botón de color de relleno siempre va a estar en la parte de acá arriba puedo agregar ahí cortar puedo agregar ahí pegar cualquier comando al que ustedes le puedan dar clic derecho lo pueden agregar a esa barra como lo quito en caso de que ya no lo necesite de arriba de la barra de herramientas de acceso rápido le doy clic derecho y escojo eliminar ¿alguien quería preguntar algo? sí para el comando de recortar el comando de recortar imagen sí debe tener una imagen seleccionada creo una imagen seleccionada aquí está selecciono esta foto se abre la herramienta de imagen formato y aquí está el de recortar ahí lo puedo agregar a la barra ahora en caso de que haya algún comando como en el caso que va en esa pregunta yo tenía que seleccionar la imagen para poder ver ese comando pero en el caso de que se topen con algún comando que ustedes necesiten utilizar y que no lo encuentren en cualquier ficha ustedes pueden insertar todos los comandos que Excel tiene solamente que no los podemos ver ahorita porque no sé si ustedes lo sabían pero en la cinta de opciones en todas estas pestañas no todos los comandos que tiene el programa se muestran ustedes tienen más comandos que no se muestra y que les voy a indicar donde los vamos a encontrar primero yo puedo dar clic en esta flechita que apunta hacia abajo y escoger alguna de las opciones más utilizadas que van a estar aquí dentro de esta lista por ejemplo puedo agregar a la barra de herramientas el botón nuevo para crear un nuevo documento sin tener que estar yendo archivo nuevo libro en blanco automáticamente aquí puedo crear un libro puedo agregar el acceso a abrir en fin todos estos accesos que ustedes ven aquí son los más utilizados y son como tipo de recomendaciones en el programa para que los puedan agregar ahí a la barra de herramientas de acceso rápido pero no son todos los accesos si yo quiero ver todos los accesos voy a dar clic en esa flechita pero vamos a seleccionar la opción más comandos damos clic en esa opción ok se va a abrir esta ventana la ventana de opciones de excel que automáticamente me lleva a la barra de herramientas de acceso rápido y aquí voy a tener dos posiciones tengo la posición del lado izquierdo que puedo ver los comandos que tiene el programa que son los más utilizados y tengo la posición del lado derecho que es como luce mi barra de herramientas de acceso rápido ahorita entonces yo tengo aquí guardar deshacer rehacer etcétera si hay alguna de estos algunos de estos comandos que no los quieran pues pueden escoger el botón quitar si del lado derecho se topan con algún comando que quieran utilizar pues pueden dar clic en el botón agregar y ese comando se va a agregar a la barra de herramientas de acceso rápido pero como yo les decía estos no son todos los comandos que tiene excel solo estoy viendo los más utilizados si yo quiero ver todos los comandos que tiene el programa escojo de esta lista la opción que dice todos los comandos en ese caso fíjense esta lista bien cortita de comandos cuando la selecciono aquí todos los comandos fíjense toda la cantidad de comandos que tiene el programa creo que son casi como 3000 comandos que están en esta lista y que ustedes pueden buscar justo la opción que estén necesitando de toda esta lista que los comandos van a estar organizados por orden alfabético y van a poder agregarlos a su barra de herramientas de acceso rápido entonces esto es una forma en la que pueden empezar a personalizar el programa para que se ajuste a sus necesidades para que el programa prácticamente sea lo que ustedes quieren que tengan que vayan aplicando ok esta es la barra de herramientas de acceso rápido y en caso de que pues hayan modificado tanto la barra que que no quieran tener que borrar alguno de los iconos de uno en uno pues pueden escoger esta opción en la parte de acá abajo que dice restablecer pueden restablecer la barra de herramientas de acceso rápido o todas las personalizaciones que hayan hecho en esta ventana ok yo voy a dar clic en aceptar voy a dejar la barra tal como está esta es la barra de herramientas ya configurada con las opciones que yo pienso que son las más utilizadas y que voy a necesitar en todo momento aún así en cualquier momento puedo eliminar estos iconos en caso de que no los necesite y pues puedo quedarme con lo que yo quiero con lo que yo necesite por defecto siempre vienen estas tres opciones que son son bastante útiles consideradas el programa ¿no? bien entonces esa es la forma en la que podemos personalizar la barra de herramientas de acceso rápido hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda profe dígame ¿se puede poner ahí en el documento en la hoja alguna especie de texto atrás como una marca de agua? sí sí se puede en la ficha de diseño de página pero ya cuando lleguemos a ese objetivo les muestro en detalle marca de agua en el diseño de página podemos configurar el fondo de la página este bien son varias tareas que tenemos que revisar o que tenemos que memorizar el procedimiento pero tal vez algunos lo encuentren un poquito tedioso u ofuscante el hecho de ver tarea tras tarea tras tarea tras tarea una de las cosas que vimos al inicio fue trabajar con digamos imprimir títulos me olvidé que es o como se escoge una fila para que se repiten todas las hojas de cálculo digamos que ese es nuestro caso no hay problema porque recuerden que dentro de cada carpeta yo les he puesto estos archivos simulador y tutor la carpeta anterior que era la 1.1 a la 1.2 tenía su propio simulador ahora tenemos un nuevo simulador y tutor para específicamente estos archivos y aquí el tutor me va a indicar la mayoría de tareas que hemos hecho el día de hoy paso a paso que es lo que tengo que hacer pues darme el tiempo para abrir este archivo y revisarlo y tratar de trabajar e ir siguiendo las direcciones las instrucciones para completar una vez que hayan dominado esos pasos ese proceso yo les recomendaría que ejecuten el simulador que evalúa prácticamente el conocimiento que ustedes han adquirido entonces al final les va a mostrar un puntaje si obtienen entre el 70 al 100% quiere decir que van progresando súper bien el curso si les muestro un porcentaje menor quiere decir que hay todavía vacíos y que necesitan ser dominados antes de continuar a más temas sino los vacíos se van a ir haciendo más y más y más grandes y pues al momento de llegar al examen nos vamos a topar con muchos problemas no vamos a poder desarrollar y puede que incluso lleguemos a reprobar el examen de certificación entonces yo les recomiendo que ustedes practiquen lo que más puedan con estos archivos nos hace falta ver un poco un par de tareas adicionales pero eso las vamos a ver el día jueves y vamos a a concluir con estos objetivos y hacer nuestro primer desafío nuestro primer desafío que tiene un tiempo límite para ser desarrollado pues y que vamos a ver si estamos listos para desarrollarlo el día jueves ok si no tienen preguntas no tienen dudas si todo está claro todo está entendido eso fue todo por hoy hasta aquí llegamos se pueden desconectar de la sesión gracias por haberse unido y nos vemos el día jueves si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacerme algún comentario en privado o alguna cosa quédese en la llamada que yo me quedo con ustedes al resto gracias y nos vemos pasen bien con ustedes